Hola, ¿cómo están? Soy Felipe, tanto tiempo. Disculpa la pinta, son las 4 de la mañana, me acabo de bañar porque estuve haciendo ejercicio, no me he peinado, por eso ando con el pelo así, por eso tengo los ojos rojos, mira, por tanto ejercicio que me tocó hacer hoy, y por eso mi presentación. Les quería decir que aquí estoy de nuevo. Ha pasado ya más o menos un año desde que no grabo videos, estamos en 2017, estamos en 14 de diciembre del 2017, o sea, esta vez sí que ha pasado mucho tiempo más de un año desde que no subo ningún video. Hubo muchas razones por las que dejé de hacerlo, y te las quería resumir. Este video lo quiero hacer ojalá breve y no lo quiero editar, porque de hecho esa fue una de las razones por las que dejé de subir videos, me quitaba mucho tiempo el tema de la edición, de recortar, de poner música, etc. Yo sé que esos videos son más atractivos, quizás se ven más comerciales o más youtuberos que sean cortitos, editados con una intro y todo, pero no me da mucho el tiempo para hacer eso. Es muy absorbente, quita mucho tiempo, y yo tengo muchas cosas que hacer. Pero quiero grabarte este video, así que te quiero comentar en qué estado. Las razones por las que no he subido videos, que son varias, las podríamos resumir en duelo, poco tiempo, y ganas de dejar YouTube. No las tengo notas, así que espero recordar bien cada una. En cuanto a duelo, lo que pasa, el año pasado, justamente en noviembre, octubre, yo grabé varios videos, grabé como 12 videos de una. Mi plan era trabajar fuerte mi canal, pero pasó que murió una persona muy 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 querida y muy cercana a mí. Era muy cercana, era muy querida, la tuve toda la vida, y uno se acostumbra a que esa persona esté. Entonces, a veces cuando no te ha tocado esto tan cercano, uno piensa que la gente le va a orar para siempre, eternamente. Y no es así. Entonces, no te quise contar esto, porque en un momento también casi lo cuento, pero primero es personal, y lo otro que fue tan fuerte para mí, aunque traté de no demostrarlo en mi día a día, a nadie. O sea, mis amigos más cercanos saben, que me impactó muchísimo. Quizá algún día te hable de cómo superar un duelo. Te lo resumo en que uno nunca va a olvidar a las personas queridas, pero sí aprende a vivir con eso. Entonces, me costó poder ponerme de pie. Pasaron varios meses, como a los seis meses ya estaba en condiciones quizá de hacer mis cosas. Entonces, por ahí por mayo ya te podría haber grabado un video. Y aquí ya no lo hice por los demás motivos. Hay gente que cree, sobre todo yo que en muchos videos está hablado sobre los ingresos pasivos. Hay gente que dice, chuta, es que YouTube es un ingreso pasivo. Los YouTubers, y los meten a todos los mismos sacos, meten al mismo saco a los que tienen 5 millones de suscriptores y a los que tenemos 100 suscriptores o 400 suscriptores. Y como que la gente te dice, no, si los YouTubers ganan mucha plata con sus videos, ganan plata por la publicidad. O sea, no es que no sea real, es verdad. Se puede ganar plata o YouTube te da ingresos por publicidad o qué sé yo. No tanto por las reproducciones, ojo, es por la publicidad que aparece, cuándo aparece. Pero por lo general la gente la asalta, entonces tampoco sirve de mutuo. Pero eso no es tan así, o sea, se generan ingresos, sí, pero no te dan plata. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener millones de suscriptores y millones de visitas, porque cada vez que aparece esa publicidad te da como centésimos de algo. Y si tú, por ejemplo, tienes, no sé, 100.000 suscriptores, no te va a dar nada. Imagínate los que tenemos 100 suscriptores, 400 suscriptores, yo al día de hoy creo que tengo 453, no te da nada. Entonces la razón para subir videos, por lo menos la mía, no es esa. O sea, yo partí por ayudar a unos amigos, en verdad. Estaba en un negocio de marketing multinivel en ese momento y había mucha gente que entró a ese negocio y necesitaba manejar ciertos conceptos que no manejaban. Entonces le costó mucho. Le costó mucho porque venían de sus trabajos, nunca habían hecho negocios de ningún tipo y había que expandirle la mente. Entonces partí por eso. Luego me retiré de eso y mi plan era seguir también un poco tentado por el tema de los ingresos. Pero al poco tiempo ya me di cuenta que en verdad eso no era nada. Y de hecho tienes que juntar una cierta cantidad. Esa plata no te la pasan, aunque sea poquita, no te la pasan. Tú tienes que juntar cierta cantidad y ahí te la pasan. O sea, andas a ver que quizás 10 años más me pasen una porquería de plata. Entonces uno no lo hace por eso. Los videos por lo menos yo ya no los hago por eso. La otra razón, el poco tiempo. Como te dije, tengo poco tiempo, entonces estar editando los videos quita tiempo. Y la otra razón, que me apestó un poco de YouTube en un momento, a pesar que es mi página favorita, es que me di cuenta que cuando yo partí este canal, hace unos dos años, muy poca gente hablaba de estos temas. Inteligencia financiera, educación financiera, o que criticaba de repente el sistema educativo tradicional. Por lo menos en español, muy poca gente hablaba de eso. No me las voy a dar de pionero. O sea, había gente que lo hablaba así antes, pero eran prácticamente puro gringo. Gente en castellano no lo hablaba. Y si bien había gente que te hablaba de economía, no era como adaptado a la persona, al día día a día, a la mentalidad. Nadie conocía a Kiyosaki en ese tiempo, por ejemplo. Y de hecho mi canal de YouTube yo lo inicié tarde, porque yo ya llevaba como dos años por lo menos a mis amigos de confianza y a mi familia hablándoles de Robert Kiyosaki, que es como el más emblemático de todo este cuento, no es el único. Y resulta que ahora todos hablan de Robert Kiyosaki, todos conocen el libro Padre Rico, Padre Pobre, incluso otros similares. Hasta lo piratean. Ese libro, chuta, antes ni libros vendían, ahora lo venden en la calle. Pirateado, pero lo venden. Entonces me he encontrado con que mucha gente ya maneja ese tema. Y éramos muchos hablando de lo mismo. Pero después me pasó que ya gente conocida también, también partió con su canal de YouTube y también hablando de las mismas cuestiones. Gente que conozco. O que conocí. No es que sean amigos. Son gente que conozco. Y ya era mucho. O sea, ya era demasiado saturante para mí porque leía la misma cuestión todos los días. Tú sabes que yo me autoeduco. O sea, siempre me estoy capacitando. Siempre estoy yendo a cursos, a diplomado. Siempre invierto mucho en mí, en mi mente. De hecho, mucha de mi plata se me da en eso. Porque considero que soy mi mejor inversión. Así como considero que tú eres tu mejor inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que después llegué a todos esos cursos y todo hablando de lo mismo. Después llegaba a leer de lo mismo. Después YouTube hablando de lo mismo. Después me encontraba con estos conocidos que también hicieron su canal de YouTube hablando de lo mismo. Entonces ya era mucho. Dije, ya. No tengo nada más que hablar. Pucha, ¿qué hablé en ellos? Yo no hablé nada más. O sea, era por temas repetidos, ojo. No era por pensar de alguien me copió. No, no. Si todo esto, el tema no es de nadie. O sea, todos podemos hablar de todo y da lo mismo. A pesar de que cada uno puede tener su propia visión de las cosas. Pero ¿sabes qué? Me empezó a ver un poco el ataque. Empecé a ver mucha hipocresía de la gente que habla estas cuestiones. Gente que te dice muchas veces en escenarios o que te dicen en videos. Te ponen una cara de oh, soy feliz. Soy abundante. Soy próspero. Y todos debes ser buena onda. Y siempre hay que ayudar a la gente. Dicen muchas de esas cosas. Y en la práctica tú hay gente que a veces las conoce. Y sabes que no es así. Incluso en los videos a veces se siente como una falsedad. Tú conoces a la persona y sabes cómo es. Y no es como se muestra en el video. Y eso también da lata. Entonces dije, no, yo no quiero ser confundido con uno más de eso por lo menos. Entonces me di cuenta que mucha gente empezó a hacer los videos para vender una imagen de sí mismos. Obviamente mucho mejor de lo que son. Obviamente. Y con esto yo no me las voy a dar del señor perfección porque nada más lejos de la verdad. Yo considero que todos somos diamantes en bruto. ¿Y qué tiene de malo mostrarse en el camino? ¿Qué tiene de malo mostrarse? Te hablo de esto, pero yo todavía no llego ahí. Pero tal vez tú tampoco. Lo más seguro por algo está viendo este video. Y vayamos juntos. O sea, compañero de camino. Apuntemos para allá. Pero como que me choca mucho que gente que esté aquí pretenda venderse como que ya está acá. Y a veces como que ya está mucho más arriba de eso. Pretenden proyectar una imagen extremadamente falsa. Algunos. Casi toda esa gente busca o venderte algo. Por lo general sus cursos, sus seminarios, lo que sea. Y yo no estoy en contra de usar YouTube para vender productos, para vender seminarios, para vender charlas. Está bien porque en el fondo es publicidad. Yo lo entiendo. Pero sí me molesta esa súper hipocresía de estar aquí y no tener de repente la honestidad de reconocer las cosas que van en camino. Me carga la gente falsa. Me molesta mucho la gente falsa. Chuta en el puro lenguaje corporal ya se nota que son unos chamulleros. Entonces me he dado cuenta también de que han aparecido muchos vendedores de humo. Sobre todo en estos temas. Gente que te habla de cosas que son ciertas. Como por ejemplo la ley de la atracción. Del neuro o lo que sea. O de la alegría o cualquier cosa. O del coach. Del coaching también. Que el coaching también es bueno. Pero como que han chacrado estos temas ya. Y resulta que tú levantás una piedra y hay uno. Después levantás otra piedra y hay otro. O sea. Hay demasiados coach. Y ahora todos te hablan de la ley de la atracción. Todos te hablan de finanzas personales. Todos te hablan de todo. De los mismos temas. Pero hay mucha gente que te vende humo. ¿Y a qué me refiero con que te venden humo? Que te hablan lo mismo que habla otro experto. Ni siquiera te dan, ponen el tema y te dan su visión o su reflexión o su análisis. Te venden el análisis de otro. Y te lo venden como que fuera oro. Entonces esas cosas no me gustan mucho. Se me había olvidado. El año pasado. Pero antes que me fueran en realidad. Aparecieron los típicos haters. Yo creí que eso le pasaba a los youtubers gigantes solamente. Pero no. A mí también me aparecieron. Siempre aparecen. Hay gente que empezó como que te buscan por aquí. Que te buscan por acá. Y al final te empiezan como a acosar. Y fue súper penca porque me di cuenta que uno habla las cosas de buenas feas. Los videos. Cuenta su vida. Cuenta sus cosas. Pero igual en el fondo está entregando información. Si aparece una persona maliciosa te puede tratar de hostigar. Y es horrible. O sea, al final uno cuenta las cosas como digo de buena fe sin esperar malicia de nadie. Y hay gente muy maliciosa y muy dociosa. Se da el tiempo. Entonces, que lata. Que lata. A mí por lo menos no me gusta exponer lo que es la vida privada. Cuido mucho mi vida privada. No me gusta contar cosas tan personales tampoco. Eso no me gustó. Así que hay que tener cuidado con YouTube y con las redes sociales, niños. Cuidado con sus fotos porque hay gente en verdad que está loca y que es malintencionada. Y le gusta joder. Entonces, no sé. Si no encuentran algo te lo inventan. Entonces, que lata. Bueno, ya te expliqué las razones por las que me apesté un poco de YouTube y lo dejé bien de lado. Ahora te voy a explicar las razones por las que pienso volver o retomar esto. Porque igual te llegan comentarios de gente que sí ve los videos. O sea, videos de los que yo ya ni me acordaba. Resulta que hay gente que comenta. Hay gente que te manda mensajes privados. Y, no sé, el 99% de los mensajes siempre son buenos. Entonces, de gente que le sirvió algo. Entonces, tú te das cuenta que uno dice, chuta, lo que dije era súper básico. Y ahora hay muchos más videos, mucha más gente que está hablando de los mismos temas. Sin embargo, esa persona vio mi video. El mío. Y tal vez también vio los otros videos del resto. Pero le gustó algo del mío. Y me lo dicen. Entonces dije, jajaja. O sea, no solo que el tema sea el mismo. No solamente el tema. Hay gente que se queda por ti. Que le gusta como tú explicas las cosas. O que le caíste bien nomás. O que se identificó con algo que dijiste. Y te lo agradece. Me gustó eso. En especial de los videos que me gustaron los comentarios. El video de algo triste. Del suicidio. Por ejemplo. Ese video no está ni monetizado ni nada. Lo grabé porque en verdad quería orientar a gente. Sobre todo adolescente. Increíble que esa cuestión lo postean puros niños chicos de 13 años, 15 años. Pero hay gente que en verdad parece que lo estaba pensando muy en serio. Y después me dan las gracias. Me dicen. Oye, gracias. Con tu video me quedé más tranquilo. Entendí que esto no es el camino. Que se yo. Y después te llegan mensajes privados agradeciéndote mucho. Entonces ahí te das cuenta que de repente con que hayas salvado una vida. O que hayas orientado a una sola persona. Que en verdad no veía otra oportunidad. Y que haya podido decidir seguir adelante. Quizá por lo que escuchó de tu video. Eso es súper llenador. O sea, más que un canal monetizado con cientos de mil o millones de suscriptores. Yo creo que eso ya es un premio tremendo. Pago no. Hay otros videos también que son súper básicos. Demasiado básicos y mal grabados. Incluso los primeros. Y me han comentado a gente de por ejemplo hay uno que se llama costo-beneficio. Que yo he explicado a mi manera como en dos minutos. En el parque. O el término del costo-beneficio. ¿Qué quería decir? Y de repente hay gente que es universitaria y te dice. Oye, ¿sabes qué? Mi profesor me explicó esto súper enredado. No lo entendí. Contigo lo entendí. Esto es por un trabajo en la universidad. Muchas gracias. Me salvaste. Y eso hace que uno se sienta bien. Entonces, bueno. Y lo otro es que la otra vez estaba haciendo un diplomado también de curso de inversiones inmobiliarias. Y resulta que me reconocieron. Me reconocieron. No lo puedo creer. Me pasó dos veces. Y resulta que fue muy raro porque con tan poquitos suscriptores que alguien te reconozca. Fue como, no sé. Me sentí muy raro en verdad porque fue como que se acercan a ti de a poquito. Oye, yo te he visto, parece. Tú eres el de YouTube. Y yo yo ni me acordaba. Te juro que cuando me lo dijeron yo ni me acordaba que tenía el canal de YouTube. O sea, no lo pensé al tiro. Y me dijeron, sí, tú eres el que habla del Kiyosaki. Y él me dijo, oye, gracias, te pasaste. Me gustan tus videos. Lo he visto todo. Lo escucho. Y eso me inspiró. Yo no sabía de esos temas. Y eso me inspiró a estar en curso como esta. Eso sí que es bonito. Y por eso estoy aquí. No te voy a prometer subir videos todas las semanas, todos los lunes, los miércoles, los viernes. No, porque yo no vivo de esto. Los que hacen eso por lo general pretenden vivir de YouTube o viven de YouTube porque tienen millones de suscriptores. Y para eso hay que construir un canal. No es que no se pueda hacer, pero hay que construirlo en serio. Hay que editarlo, hay que planearlo, hay que hacer buenos guiones, hay que estudiar. También no es tan fácil tener un canal de YouTube. La gente piensa que llegar y hablar cuestiones. Y no, pues. Un canal producido quita demasiado tiempo. Entonces yo no tengo ese tiempo. Entonces tampoco tengo esa aspiración de llenarme de millones de suscriptores. Yo puedo seguir subiendo videos de vez en cuando en la medida en que lo mantenga simple. Sin que tenga que complicarme tanto que las luces, que cambiarme ropa, que editarlos, que ponerle música, que subirlo, que es súper lento subir el video. Entonces, no. Así, en verdad, esto no me va a durar. Y tengo más cosas que hacer, entonces me queda muy poquito tiempo. Mi tiempo lo dedico entre trabajar, estudiar, entrenar y el poquito tiempo para mi novia y mi familia, que es muy poquito, muy poquito, de verdad muy poquito. Y a muchos amigos, los pocos amigos buenos que tengo, muy queridos, en verdad no los veo casi nunca. Y es una lata porque de repente pensarán que no me acuerdo de ellos o pensarán que estoy corrido. Pero no es eso, en verdad no me queda tiempo. Y uno se cansa igual. Entonces, mejor hagámoslo honesto, cortito, un poco la pasada quizás, pero soy yo, sin disfraces. Sin disfraces, sin tanto horno con el video. Hay otra razón por la que también decidí volver. Es que, claro, cuando me llegaban comentarios en ciertos videos, yo ya ni me acordaba de lo que había hablado y volví a ver esos videos. Y me empecé a acordar de cosas, cosas las que ya, no es que no las recordara, si las recordaba, pero no me acordaba que las hubiera dicho. Y fue súper entretenido para mí escucharme de nuevo, porque es como una bitácora tuya. De qué pensabas en cierto momento, de en qué onda estabas en cierto momento. Y me gustó. Es como cuando Facebook te recuerda, te dice, hoy hace dos años que tienes una amistad con no sé qué. Y uno dice, oh, de veras, se me había olvidado. Acá lo mismo. Entonces también es como un autorregistro de ti mismo, de tu vida, de las cosas que pensabas. Es como un diario. Y también lo más importante es que uno puede compartir su forma de ver la vida. O sea, cada persona es única. Yo soy único. Tú eres único. Y si tienes algo que decir, dilo. Puede que eso no sea entretenido, puede que sea aburrido, puede que no sea comercial. Pero si hay una persona que lo quiere escuchar y que lo escucha y que le gustó o que se sintió bien contigo escuchándote, dale. O sea, el que lo va a querer ver, lo va a ver. Y punto. Los que no le interesa, o andan buscando un video cortito, o andan buscando la idea y nada más. O que te dicen, resumen, resumen, apúrate que lata, que borridos tus videos tan largos. Bueno, que vean otro video. Esto en el fondo está hecho para el que lo quiere ver. Entonces, con esa gente me quedo. Serán pocos, pero son buenos. Entonces voy a dejar mis videos como amenazan. Si son largos, son largos. Si van sin edición, van sin edición. Así me gusta a mí. Así es como lo puedo hacer. En verdad, esa es la capacidad que tengo para hacer videos. Si no, no podría. Incluso hay unos videos, de repente, que a mí me gustan, que son a veces los que tienen menos producción. Pero hay gente que es tan interesante su forma de ver las cosas, su forma de explicar las cosas, que tú eres capaz de quedarte 40 minutos enganchado al video. Porque los que tienen más producción, por lo general, van más al grano. Y tú no conectas mucho con la persona. Pero los videos como más caseros, tú conectas más con la persona. Entonces te involucras un poquitito más. Y esa gente como que te cae mejor, te aporta, y uno se siente un poco acompañado. Y eso no es menor. O sea, qué triste decir, hoy me siento acompañado por alguien que ni conozco de un video. Pero ¿sabes por qué no es menor? Porque en el mundo moderno, en que tenemos el WhatsApp, que tenemos el Facebook, nosotros nos contactamos más con nuestros amigos, tristemente, por redes sociales que ven. O sea, ya es poco común. Tiene que ser un amigo demasiado, 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 yunta como para que tú te juntes con él, porque no hay tiempo. Este mundo está muy acelerado. Entonces, no queda tiempo para ver a nadie casi. Porque estamos demasiado conectados. Entonces nos sentimos como que estamos ausentes de la otra persona. Porque en verdad, no es que igual hablamos. Sí, hablamos por WhatsApp, pero ya no nos vemos. Triste un poco, pero así es el mundo ahora. Y resulta que muchas veces hay temas que te gustan. Uno tiene sus visiones de la vida, por decirlo así, y ya nadie las comparte. A ver, yo por lo menos me siento muy incomprendido casi siempre, porque dentro de las cosas que hago, o la forma que tengo de ser, yo encuentro que soy muy distinto a la mayoría de la gente. Y también mis opiniones son muy distintas. Trato siempre de ser franco, pero me doy cuenta que en este mundo no puedes decir nada sin sentir ofendido a alguien, hacer sentir ofendido a alguien. Todos se enojan ahora. Están en un chiste, se enojan. Opinan distinto a alguien, se enojan, hablan de la tolerancia. Pero si pensáis distinto a ellos, puta, saltan todo encima tuyo y te critican. Te tiran para abajo. Ahora noto que de verdad que hay una dictadura de pensar o decir las cosas políticamente correctas solamente. Y uno no tiene por qué opinar políticamente correcto. Y eso no tiene por qué ser malo tampoco. Entonces, resulta que cuando uno encuentra un youtuber de repente con el cual comulgas en cuanto a su video o a su visión del mundo, obviamente te sentí acompañado, no te sentí tan solo. Y tiene un poco parte con uno de los últimos videos que subí que te hablaba del círculo de influencia. ¿Te acuerdas que te dije que esos amigos tóxicos, esos amigos lateros o esos amigos que solamente te hablan de fiesta y tonteras sobran y no te aportan nada y que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas? Ya, pues de repente puede que uno no conozca en la vida real a nadie como tú quisieras conocer. Entonces tú te puedes como armar tu círculo de influencia un poquito de YouTube. Por ejemplo, en tema de finanzas personales yo tengo gente que me gusta. Punto. Y después uno se involucra y es como que lo conociera. De deporte también sigo un par de personas. Y de otros temas de repente. Entonces de ahí tenés una persona de aquí, dos personas de acá, tres personas de acá y en verdad de alguna forma también condiciona tu mente. Entonces el círculo de influencia ahora ni siquiera es los 5 amigos con los que más te juntan. Sigue siendo así, sí. Pero yo también te diría que uno puede ser el promedio quizás de los 5 youtubers que más ve. Y bueno, por eso estoy aquí. Otra cosa, último, con esto si algo lo prometo. Es que, y otra razón también por la que volví. Es porque yo hace un año atrás dejé de subir mis videos. Te dije que grabé como 12 más o menos. Lo iba a subir y ya no tiene sentido. Pasó lo de la persona que murió. Y bueno, no los quise subir después y ya no los voy a subir, no. Ya fueron. Prefiero subir videos frescos. Pero tenía como 100 suscriptores solamente. O 120. Y resulta que en un año que no subí nada. Cero videos, cero. Ahora tengo 453 más o menos. Y dije, chuta, parece que hizo bien que me fuera. Me di cuenta que más gente veía los videos cuando me fui. Por eso, a lo mejor estaban cansados de mí, no lo sé. Pero, por eso, mejor grabo estos videos. De vez en cuando no prometo nada, pero aquí estoy. Así que, eso. Ya te puse al día. Déjame, coméntame algo si quieres. Te agradezco que te hayas dado el tiempo de ver este video. Si es que lo viste hasta el final, porque igual va a quedar largo. Eso. Que estén muy bien. Si te gustó este video, suscríbete. Y eso nomás. Y cualquier cosa, pon la campanita, la activa. Y así te enteras cuando subo otra cosa. Que anda a saber cuándo va a ser. Pero voy a tratar de que sea más seguido. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Chao.